La Nueva Guatemala de la Asunción La Nueva Guatemala de la Asunción Se construiría un templo o iglesia X No había pues, calles que tuviste un nombre y los barrios por supuesto no existían Ni en las páginas amarillas Ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII A pesar de ello se sabe que todas las calles Llegado al siglo XX tenía un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos Hay que recordar que el trazo original de nuestra capirucha Perdón, nuestra ciudad capital Tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la décima segunda Y de primera a décimo octava Es decir, caminando a paso regular Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas En aquellos primeros años de la ciudad capital Las calles no tenían nombres, al igual que los barrios Porque sencillamente no existían Bueno amigos, aquí en Celaje de mi Tierra Vamos a platicarles un poquito de algún lugar de allá del centro de la capital de Guatemala Pero antes déjeme decirle que algunos amigos me han estado coqueando A que hable un poco sobre el peladero del parque central El cual, para alegría de ellos y tristeza de otros No lo voy a hacer en esta oportunidad Sin embargo, estaremos hablando de un lugar muy bonito Que se encuentra exactamente en frente del peladero del parque central Allá en nuestra querida tierra de Guatemala En donde seguramente todos o la mayoría de esos peladores Fueron a bajarle el pellejo o el cuero A muchos presidentes, alcaldes, diputados Y quizás, hasta a mi persona Le fue bajado el pellejo en ese peladero del parque central En alguna oportunidad de mi vida Pero déjeme decirle también que después De las peladas que daban allí Se iban enfrente a donde está el portal del comercio Que es el tema del cual hablaremos el día de hoy Y en donde por supuesto había algunos bares Algunos cafés Donde después de la tremenda pelada que le daban a la gente Se iban corriendito Haciéndose los despistados A tomarse quizás una cerveza o un cafecito Hoy les vamos a hablar a usted Del portal del comercio Allá en nuestra querida tierra Guatemala Y déjeme contarle también Que el portal del comercio es quizás Uno de los inmuebles más emblemáticos Y quizás románticos De nuestra nueva Guatemala de la Asunción Y se encuentra localizado al sur de la Plaza Mayor Todos, al menos la mayoría de guatemaltecos Lo conocemos por haber estado allí En más de alguna oportunidad Pero, por si usted no se acuerda O no quiere acordarse Le vamos a dar la dirección Se ubica sobre la octava calle Entre la séptima y sexta avenida De la actual zona 1 A la octava Entre 7 y 11 avenidas Antiguamente se le conoció Como calle de mercaderes Nos imaginamos que usted Al igual que yo No lo conocimos con ese nombre Pero es así como se llamaba ese lugar Donde era el punto de comercio En toda nuestra querida tierra Guatemala Fue alrededor del año de 1870 Que al marqués Juan Fermín de Aicinena Se le otorgó En recompensa a su contribución Con el traslado de la ciudad capital de Guatemala Una manzana al sur de la plaza central En el nuevo valle de la ermita En la actual ubicación del edificio centro Se construyó la casa del marqués Bajo la dirección del arquitecto Luis Monzón Al lado de la ilustre casa colonial De los Aicinena Se construyó el portal de los mercaderes Que fuera de los primeros lugares residenciales De la alcurnia de la época Posteriormente en el año de 1894 Fue convertido en un área comercial Bajo el nombre del portal del comercio Que aún hoy lleva Es ahí donde estaban ubicadas Las mejores tiendas del país La aduana La real administración de correos Y la real dirección de tabacos Nos cuentan que su largo pasillo Tiene dos puntos de acceso Que conducen al peatón Hacia la novena calle Unos a través del pasaje Aicinena Hoy su puerta está clausurada Según nos apuntan aquí Y el otro aún Que está habilitado Es el pasaje rubio Con sus característicos Puestos de venta de lotería Joderías Y el bar El portal Los terremotos de 1917 Y 1918 Lo dañaron Y en 1924 Comenzó su reconstrucción Nuevamente Con el estilo Que en la actualidad Lo caracteriza Bueno amigos Así Hablando del portal del comercio Vamos a empezar entonces El programa musical Del día de hoy Y será la marimba antigua Que nos regala Esta hermosa melodía Que titularon Barrio de la Merced ¡Suscríbete al canal! 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 Originalmente pertenecía a la familia Aicinena, luego fue vendido a la familia Rubio. Este fue construido por el español Cristóbal Azori en el año de 1920. Su diseño de tres niveles al estilo Art Deco, cobijan en la planta baja 50 locales comerciales y en el segundo y tercer nivel 120 apartamentos residenciales. El portal del comercio siendo este un patrimonio cultural empezó a perder el glamour de su época cerca del año de 1976 después del terremoto del 4 de febrero en que fue invadido por comerciantes que solo deterioraron el medio ambiente y por supuesto el glamour de lo que fue en ese entonces el portal del comercio. En dicho portal se encontraban algunas joyerías, ventas de vestidos, librerías, venta de lotería y el clásico bar-restaurante El Portalito, que desde 1932 ha recibido con sus famosas chibolonas de cerveza mixta a gran parte de la población guatemalteca, bueno al menos los que son tomadores. Este y su servidor no toman ni las cosas en serio, por lo tanto no puedo darles a ustedes más información sobre dicho lugar. Así también nos dicen que han desfilado por dicho lugar personajes como Jacobo Ármen Guzmán, el Che Guevara, Fidel Castro Ruz, Miguel Ángel Asturias, entre otros, que en conjunto forman la estampa multicolor de Guatemala. A mi recuerdo llega la venta de tela que un día existieron en ese sector y que era visitada por mi madre para comprarse algunas telas para hacerse algún vestido de alguna fecha especial. También recuerdo ese lugar porque ahí existía una venta de helados, eran mis favoritos, los helados de cono. También había muchos lugares o puestos de venta de dulces típicos que también son mis favoritos. Para mi todas las golosinas y galguerías son mis favoritas. Y por qué no decirlo conocerá Don Polo el Rey de la Suerte, que era un famoso vendedor de números de la Lotería Nacional, la Lotería Chica y la Lotería Santa Lucía. Afortunadamente, gracias a la dirección del señor Álvaro Azú, todos esos lugares han vuelto nuevamente a ser lo que antes fueron. Ojalá y el señor Álvaro Azú siga con sus obras y regrese a nuestra Guatemala del ayer. Son épocas que quizás no volverán, pero sí existirán siempre en nuestros recuerdos como guatemaltecos, que vivimos y disfrutamos de esas épocas ya pasadas en la historia de nuestra Guatemala. Esperamos que así sea. Para terminar, les suplicamos rezar el Santísimo Rosario, hablándoles como siempre a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Los textos son una colaboración del señor Juan de María Escobar de la Moncarda y de nuestra gloria de Guatemala, Don Carlos Arturo Cifuentes Blanco. Y para terminar, musicalmente hablando, el programa del día de hoy será la marima antigua que nos regala esta bonita cumbia que titularon Flores Costa Cucca. Flores Costa Cuma Inglés La Bruna Gracias por ver el video. 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 Gracias.